Y a la vez se nos complacemos con todo esto Somos más amiguitos Necesitado Encuentro de miedo Ayúdame a mí Yo quiero saber Lo que me voy a hacer Muestra mi camino Que debemos seguir Señor Juan y Mía Yo quiero vivir Un día a ver Un día a la vez Dios mío Es lo que cuido de ti Vamos a ver Dame la fuerza Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Y Dios que odias Y Dios que odias también Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y tú que odias Y tú que odias a la vez 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 Para ustedes, con muchísima gracia, vamos a enviarles, un tema más para ustedes, esto que vamos a enviarle, dice